Si dicen que soy bandido, no le creas Y yo estoy al cien Como la ventana de mi Mercedes-Benz No aguanto la gana, mamita, top ten Vamos pa' la cama, menos nos ven No quiero más fotos, vamos a hacer la realidad A ver, ya pasaste mi control de cualidad Me sacaste la ropa y te dio la palidad Es la original que te come la intimidad Y me gusta que me veas Cuando estamos prendiendo el vlog Dentro de la habitación, haciendo cosas feas Una serpena en la que no cuesta en posición Baby, cuando bajo, le gusta, le asusta Sabe que soy su gata en la cabana Voy a castigarte por tomar mala conducta Y salimos juntos, tenemos un par de más gustas Y dame una foto, que se vea No, 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 y mientras hacemos cosas feas Mami, ese tonto, me shockeya Si dicen que soy bandido, no le creas Cuando yo estoy al cien Como la ventana de mi Mercedes-Benz No aguanto la gana, mamita, top ten Vamos por la cama donde no nos ven Vamos por la cama donde no nos ven Si ya somos activas, cabe con la sal Y dame una foto, que se vea Y dame una foto, que se vea No, 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 y mientras hacemos cosas feas Mami, ese tonto, me shockeya Si dicen que soy bandido, no le creas Cuando yo estoy al cien Como la ventana de mi Mercedes-Benz No aguanto la gana, mamita, top ten Vamos por la cama donde no nos ven No quiero más fotos, vamos a hacer realidad Papi, ya pasaste mi control de cualidad Me saqué la ropa y te dio la calidad Soy la original que te cumple la intimidad Y me gusta que me vea Cuando estamos prendiendo el vlog dentro de la habitación Haciendo cosas feas Uno se tiene la que no puesta en posición Debe cuando bajo, le gusta, le asusta Sabe que soy su gata de cabuna Voy a castigarte por tomar la conducta Y salimos juntos, tenemos un par de no gustos Tírame una foto, que se vea No, 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 y mientras hacemos cosas feas Mami, ese tonto, me shockeya Si dicen que soy bandido, no le creas Cuando yo estoy al cien Como la ventana de mi Mercedes-Benz Aguando la gana, mamita, top ten Vamos por la cama donde no nos ven Si la llamo se activa, cae con las amigas Trae un porro en cantidad El parís infantil, va a esa misma incantiva Yo la voy a castigar, partiendo la grámica Porque es una sátira Contigo, bandida, quiero una foto atrevida Pa' verla todos los días Y recordar cuando arriba estábamos acá Una foto en cuatro y otra en 4K Yo la guardo yo, esa no voy pa' mi fan Vamos pa' mi cama, terminemos el plan En el periodo hace un mes atrás To' lo culo pa' atrás Conmigo te vas a escapar, mamá Pa' lo oscuro te vas a llevar Decirle a tus amigas que otro lado va Pero en realidad vení pa' acá De las 10 hasta las 6 Enrolamos un Philip y lo tengo el B6 No voy ni a play, tamo fuera de la ley En lo oscuro haciendo las 50 de Grey Tírame una foto que se vea En la noche mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto me shackea Haciendo cosas feas Uno hace que en el maquino Puesto en posición Baby cuando bajo le gusta, le asusta Sabe que se sujeta a la cámara Voy a castigarte por tomar la conducta Y salimos juntos a tener un par de agosto Tírame una foto que se vea En la noche mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto me shackea Se dicen que soy contigo, no lo crea Porque yo estoy al cien Como la ventana de mi Mercedes-Benz No aguanto la gana, mamita, toquen Vamos por la cama donde no nos ven Y así lo hacemos Estoy al cien Como la ventana de mi Mercedes-Benz No aguanto la gana, mamita, toquen Vamos por la cama donde no nos ven No quiero más fotos, vamos a ser la realidad Papi, ya pasaste mi control de calidad Me saqué la ropa y te dio la palidad Soy la original que te come la intimidad Y me gusta que me vea Cuando estamos prendiendo el tron Dentro de la habitación No haciendo cosas feas Uno hace que en el aquino puesto en posición Baby cuando bajo le gusta, le asusta Sabe que se sujeta a la cámara Voy a castigarte por tomar la conducta Y salimos juntos, tendríamos un par de notas Tírame una foto Que se vea No, no, no Y mientras hacemos cosas feas Mami, ese tonto Me saquea Si dicen que soy bandido, no les crea Cuando yo estoy al cien Como la ventana de mi Mercedes-Benz No aguanto la gana, mamita, toquen Vamos por la cama donde no nos ven Si la llamo se activa Cae con las amigas Trae un porro en cantidad El pari es simpantiva Esa es una incantiva Yo la voy a castigar Partiendo la grama y tampoco es una sátira Contigo bandidida Quiero una foto atrevida Pa' bailar todos los días Si regular cuando arriba estaba mojada Una foto en cuatro y otra en cuatro car Yo la guardo sola, esa nueva polifam Vamos pa' mi cama, tenerme muy bien No aguanto la gana, mamita, toquen Vamos por la cama donde no nos ven No quiero más fotos, vamos a hacerlo realidad Papi, ya pasaste mi control de calidad Besé que la ropa y te dio la palidad El original que te come la intimidad Me gusta que me vea Cuando estamos prendiendo el room Dentro de la habitación Haciendo cosas feas Una serpiana en la que no cuesta en posición Baby, cuando bajo le gusta, le asusta Sabe que soy su gasta, lo que anda Voy a castigarte por tu mala conducta Si salimos juntos, tenemos un par de malditos Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto me shackea Si dicen que soy bandido, no lo creas Con mi gusto ya siento Como la ventana de mí me hace desvent Aguanto la gana, mamita, toquen Vamos por la cama donde no nos ven Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto me shackea Si dicen que soy bandido, no le creas Yo estoy al cien Como la ventana de mi Mercedes-Benz No aguanto la gana, mamita, toquen Vamos por la cama donde no nos ven No quiero más fotos, vamos a hacer la realidad Papi, ya pasó este mi control de calidad Me saca la ropa y te dio la calidad Es la original que te come la intimidad Y me gusta que me vea Cuando estamos prendiendo el blunt dentro de la habitación Haciendo cosas feas Una serpina en la que no puesta en posición Baby, cuando bajo le gusta, le asusta Sabes que soy su cata loca Voy a castigarte por tu mala conducta Si salimos juntos tenemos un par de minutos Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto me shackea Si dicen que soy bandido, no le creas Yo estoy al cien Como la ventana de mi Mercedes-Benz No aguanto la gana, mamita, toquen Vamos por la cama donde no nos ven Mami, ese toto me shackea Si dicen que soy bandido, no le creas Yo estoy al cien Como la ventana de mi Mercedes-Benz No aguanto la gana, mamita, toquen Vamos por la cama donde no nos ven No quiero más fotos, vamos a hacer la realidad Papi, ya pasaste mi control de calidad Me saqué la ropa y te dio la calidad Soy la original que te comí en la intimidad Y me gusta que me vea Cuando estamos prendiendo el blunt Dentro de la habitación No haciendo cosas feas Hoy no es el pan en la que nos puesto en posición Baby, cuando bajo le gusta, le asusta Sabes que soy su cata en la cama Voy a castigarte por tu mala conducta Si salimos juntos tenemos un par de minutos Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto me shackea Si dicen que soy bandido, no lo creas Con el gusto yo lo siento Como la ventana de mi Mercedes-Benz Aguanto la gana, mamita, toquen Vamos por la cama donde no nos ven Si la llamo se activa Cabe con las amigas Trae un porro en cantidad Parece simpantiva Esa no es la incentiva Se la voy a castigar Partiendo a la gran mitad Porque soy una sátira Contigo bandido No quiero más fotos, vamos a hacer la realidad Papi, ya pasaste mi control de calidad Me saqué la ropa y te dio la palidad Soy la original que te comí en la intimidad Y me gusta que me vea Cuando estamos prendiendo el blunt Dentro de la habitación Haciendo cosas feas Una se pierna en la que no encuentran posición Baby cuando bajo le gusta, le asusta Sabe que soy su gata, lo que amo, no Voy a castigarte por tu mala conducta Y salimos juntos, tenemos un par de minutos Tírame una foto, que se vea Pero nadie mientras hacemos cosas feas Mami, ese es tonto, me shackeo Si dicen que soy bandida, no le crean Cuando yo te decía Cómo ya están en mis meses de vent Y trago en nada Vamos pa' la cama Que no nos vea No quiero más fotos, vamos a hacer la realidad Papi, ya pasaste mi control de calidad Me saqué la ropa y te dio la palidad Soy la original que te comí en la intimidad Y me gusta que me vea Cuando estamos prendiendo el blunt Dentro de la habitación, haciendo cosas feas Una se pierna en la que no encuentran posición Baby cuando bajo le gusta, le asusta Sabe que soy su gata, lo que amo, no Voy a castigarte por tu mala conducta Y salimos juntos, tenemos un par de minutos Tírame una foto, que se vea Pero nadie mientras hacemos cosas feas Mami, ese es tonto, me shackeo Si dicen que soy bandida, no le crean Cuando yo estoy al cien Como la ventana de mi Mercedes Benz No aguanto las ganas, mami, tato